La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes informa que con motivo del Maratón Guadalupano 2022, que se realizará este lunes 12 de diciembre, habrá cierres de circulación vehicular en calles del centro y el primer cuadro de Aguascalientes. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Antonio Martínez Romo, informó que la Policía Vial implementará el operativo desde las 5 de la mañana de este lunes con el despeje de vehículos en las siguientes vías, Francisco y Madeo, entre Cosío y Ignacio Zarabosa, Ignacio Zarabosa, entre Petróleos Mexicanos y 5 de Mayo, 5 de Mayo entre La Reategui e Ignacio Zarabosa, La Reategui entre 5 de Mayo y Alamán, Gómez Farías entre Alamán y Libertad, Plan de Ayutla entre La Reategui y Gómez Farías. Los competidores de la categoría juvenil saldrán en punto de las 12 horas y posteriormente a las 3 saldrán los competidores de la categoría libre en el mismo punto de partida, pero con una ruta diferente y más extensa de 13.5 kilómetros, por lo que algunas vías de las ya mencionadas permanecerán cerradas, agregándose las siguientes, Adolfo López Mateos, entre Avenida Convención, de 1914 Poniente y Oriente, José María Chávez y Paseo de la Cruz al Norte, Díaz de León y Adolfo López Mateos al Sur, Paseo de la Cruz y José Forti de Domínguez al Norte, Héroe de Nacosari, entre Paseo de la Cruz y Convención de 1914 Oriente, en ambos sentidos, Convención de 1914 y Gabriela Mistrada al Poniente, Convención de 1914 Oriente y Alameda al Poniente, Petróleos Mexicanos entre Convención de 1914 Norte y 5 de Mayo en ambos sentidos, Independencia y Convención de 1914 al Sur, la carrera infantil se llevará a cabo en Avenida Francisco I Madero entre Cocillo y Zaragoza a las 9 de la mañana. Finalmente, el secretario de Ciudad Pública indicó que como parte del operativo estarán participando elementos de la Policía Vial y Preventiva de Aguascalientes para garantizar la seguridad en el evento y orientar a los automovilistas sobre las rutas alternas. Con edición de Manuel Castorena, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.